Estamos en una panadería. De oso. Pan frito. O sea, no sé qué sea. Aquí hay cheese cake. Y hay... ¡Ay! Estas me encantan. Estas cosas están bebiendo. Super lindo. Aquí hay otros. Y este es uno de mis favoritos. ¿Todo te gusta? Todo me gusta. ¿Qué escogiste? Este. Rollo de primavera. ¡Mira, Hello Kitty! Este es como dorayaki, ¿no? ¿Quieres este? Sí. Voy a enseñarlos a favor. Y hay pan. Muy rico. No sé de qué sea, pero parece que... Taro Toast. Taro Toast. Taro. 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 Y este es este hermoso. Te espero sentado ahí, Nick. Y aquí agarran las charolas de pan. Muy higiénico, ¿no? Muy bonito. Es pan pizza. Tiene queso y tiene chile. Y Lee escogió un pan de verdura con carne seca. A ver, ¿qué tal está tu pan? Buenísimo. A ver, con una mordidita. Estamos en Bread Talk. Pan con cebollita. Pan con cebollita. Y por allá, por allá más lejos hay postres. ¿Sabes el diferente de esa tienda que se vende? Bueno, vamos a hacerle caso a mí. Pato. Ahí dice pato dulce. Se vende de patitas, de patos, lentos de patos. Son las cosas relacionadas con patos, pero ya consigo. Antes de ir a comprar, ya puede comer. La zapatita, pierna. Y cada tripa. ¿Está rico? Nunca probé. Pero me imagino que sí. ¿Nunca has probado? Nunca compré cosas así. Pero en otras tiendas parecidas sí, ¿no? Ajá. Pero se supone que a muchas chicas les gusta. ¿Ah sí? Ajá. Esta chica está haciendo ahí sus paquetes de dulces. Que están bien bonitos. Hola chica. Mmm. Muy amable se ve. ¡Suscríbete al canal!